ah i y i y y y y y y y Muy buenos días, es un agrado para mí poder visitar y saber que están en el promedio de este día, saber que a todas las personas que están participando y que van a estar presentes, estar en el promedio de cada uno y por supuesto agradecer a los padres, a los papás, a los familiares que compran a todos los alumnos, en esta actividad y porque para mí es importante que la mamá nos propone todo sentir, porque son muchos los padres los que nos llevamos, porque yo yo no les necesito, así que es súper rico, saber que hoy día hay familia y un día que es una cosa que es un deluarte, a la celebración, a lo largo de tu vida, de tu pasión y de tu vida. También agradecer al colegio por la oportunidad que me han venido en su hogar, yo lo he creído, de pequeños creíces que tienen un colegio, así que voy a decir que están en contacto con ellos, y muy felicitados por el lindo colegio que tienen, disfrutar lo que los cuiden, que jueguen la estructura, porque de verdad que esto también motiva mucho a los niños acerca del límite, así que muchas gracias, agradezco, disfruten de esta queda deportiva, disfruten de la revista, que les vaya muy bien y que les sigan requeriendo año año. Muchas gracias. 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 Gracias.